Voy a hacer un par de veces el mismo acorde para que lo escuche y te lo aprenda y empiezo ese es el tiempo que vas a hacer entonces la canción cuando empieza en el tofa empieza en do cambia a sol la menor luego de nuevo a do sol la menor vamos a ubicar el color hace así fa sol mi menor la menor fa sol y mi menor ca le damos la menor si ya no vienen de lo mismo y si lo vienen de lo mismo y si lo vienen de lo mismo chau